Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo video, en este nuevo video os vengo a enseñar como descargar el paquete redistribuible de Microsoft C 2018 de 64 bit y el de 32 bit de una manera sencilla y rápida, lo primero que tenéis que hacer es acceder a la descripción del video donde os he preparado un artículo en mi página web donde vais a encontrar el enlace tanto del de 64 como el de 32 que automáticamente os redireccionarán a esta página de aquí una vez aquí, pues dependiendo del que seleccionéis para saber que tipo de sistema tenéis, vuestro sistema operativo, muy fácil, vais a ir a un explorador de archivo cualquiera vais a ir a donde pone mi equipo, este equipo en mi caso, propiedades y aquí donde pone tipo de sistema, en mi caso 64, por lo tanto yo me descargaría el que pone sistema operativo de 64 el de 64 pone claramente x64, pero los que tengáis puesto aquí 32 bit, tendréis que descargaros este que pone x86 vale, en mi caso como este es de 60, mi sistema operativo es de 64, le doy a descargar el de 64 una vez descargado, hacemos clic, nos va a pedir los permisos de administrador, se los concedemos aquí le damos al siguiente, aceptamos las licencias, esperamos un poco y listo, le damos a finalizar y ya se ha instalado correctamente sin ningún problema importante siempre que lo descarguéis todo este tipo de programas, descargarlos de fuentes oficiales como Microsoft y esto sería todo compañeros, es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido al canal y nos vemos en un próximo vídeo tutorial, hasta la próxima